Señor, me reyes por permitirme cantarte, sabes, mi voz y mi vida son para ti Tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca, no hay oro ni espada Tan solo reyes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar Tú, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse Amor que quiera, seguir amando Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, de almas que esperan Amigo bueno, que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar Amor 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 Gracias.